Las cosas han cambiado bastante Aquí no hay nada interesante Tanto que quería cambiarme Pero lo mío siempre estaba aparte Ahora quiero ver como tú vas a olvidarme Y no creo que haya alguien que pueda reemplazarme No venga a joder, no venga a molestarme Viste que tú aquí ya no creo en más nadie Y a veces, tú llamas pa' saber de mí Y tantas veces, decías que lo nuestro acabó Por interés, y ahora es que te toca sufrir Él lo merece, ahora me entiende Y a veces, tú llamas pa' saber de mí Y tantas veces, decías que lo nuestro acabó Por interés Y ahora es que te toca sufrir Él lo merece, ahora me entiende Tú crees cosa de mí, yo queriéndote demasiado Te di mi cien por ciento y tú no se incomodado Tu interés ya me estaba dejando helado Si esto no fue por amor, entonces arranca pa'l carajo Ya no sé cómo hacer contigo Me falla la otra, no me fío Ahora te metiste en un lío Lo que hagas no es asunto mío Haga lo que hagas, yo no pase por amor No me entretiene nadie porque she don't give me fuck Siempre dicen tranquilla, búscate otra mejor Pero es que no quiero a nadie, quedo forever alone, yeah Miéntete, fija que lo quieres Solo a él, yo herida me fui, no volveré Yo por ti ni nadie esperaré Dicen cosas de mí que ni yo mismo me sé Y si te casé yo, yo estaba a tu merced A veces yo pienso en qué mal pude hacer Pero mi error fue llegarte a querer Y a veces Tú llamas pa' saber de mí Y tantas veces Decías que la nuestra acabó No interese Y ahora es que te toca sufrir Él lo merece Ahora me entiende Las cosas han cambiado bastante Ya no digas na', no hay nada interesante Tanto que habías intentado cambiarme Pero fue un error lo mío, estaba aparte, bebé Ahora quiero ver cómo tú vas a olvidarme Y no creo que haya alguien que pueda reemplazarme No venga a joder, no venga a molestarme Que este que está aquí ya no crea en más nadie Yo no creo en más nadie I am GX RTA Y si son Coroda